La Cámara de Diputados El señor Andrés Manuel López Obrador, mediante su Plan Nacional de Paz y Seguridad, y la cual contempla en origen conformar a esta Corporación de Seguridad Nacional con 40.000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. La Cámara de Diputados Políticas según el comunicado, se espera la participación de representantes de organismos e instituciones de derechos humanos, colectivos de la sociedad civil, académicos, especialistas, y miembros de instancias internacionales, involucrados en el debate público sobre el tema. La idea, apunta el diputado Delgado, es que los resultados de estas audiencias públicas sean fundamentales y que contribuyan a enriquecer la Reforma Constitucional de Guardia Nacional, la cual se envió al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, y que habrá de discutirse y, en su caso, aprobarse, durante el periodo extraordinario que se realizará del 16 al 17 de enero de 2019. Las audiencias públicas serán inauguradas por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el 8 de enero de 2019 a las 11 de la mañana horas, con una exposición del Estado que guarda el proyecto de Reforma Constitucional de Guardia Nacional. Justicia Política Justicia